Bueno, de todas formas he demostrado que es un jugador importante, hoy lo he demostrado, me hubiera gustado su, por ejemplo, en el centro que estaba fuera del juego Ferland, pero por poco no, me parece, me hubiera gustado que metería el gol, pero bueno, no se ha podido, no pasa nada, lo importante es el partido de Garrett que ha sido, como todos, muy bueno y a seguir, a seguir en esta línea. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.